Y se fueron las participantes de la cuarta competencia en Golden Gate Fields. Retrasó Celsey y se ha quedado en la última ubicación. Sonoma Dreaming número uno fue a la punta en el segundo, Adapted Memory. En el tercer puesto se coloca Miss Flashe Harbor. Para el cuarto por fuera avanza Toppers Shisters y por dentro la acompaña la número tres, Celsey. Es la cuarta carrera del día en Golden Gate Fields. El parcial es de 23 exactos para el primer cuarto de milla con Sonoma Dreaming número uno señalando el camino en el segundo, Adapted Memory. En el tercer puesto, Celsey. Para el cuarto se moviliza tanto Toppers Shisters como Miss Flashe Harbor. Compacto el grupo, pero sigue adelante. Sonoma Dreaming, la número uno, acecha por fuera Adapted Memory cuando ingresan a la recta decisiva. El parcial fue de 46-4 para la media milla y sostiene ventaja. Sonoma Dreaming, la número uno, y amenaza con venirsele de tiro a tiro. Se quedó en el segundo, Celsey. Para el tercero, Adapted Memory. William Anton Georgie, tercero para Isidro Tamayo. De punta a punta, Sonoma Dreaming. El segundo puesto corresponde a Celsey. En el tercero, Miss Flashe Harbor. Cuarta, Adapted Memory. Quinta, Toppers Shisters. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!